Música Kandishinto nakutata nakunana Tuvarashantakimba sento computadora Kunikan asakwana ini beba Kandishako erjudi kendotan Kandishani log...? Kandishango itu Kandishago Kandishame Keen Ken yakunaga internet Kandishiko Kitakam Sihина F existe Tem定 2 Kandish Israelis Yara Kandishana la cubicando mi oficina distrito escolar cubichinchena independiente sando cuenta naval y se vando para que están ahí ni mi computadora ya está guanacuntaini nache chino que anotan a sana y mi computadora ya va sani cantos incendio na kakimba na mi computadora ya antaco da tiempo coco chino nania sani na kena le baliña na koyo ruki a rabichia comida na koyo no minera sani kakimba na doña tako kuchino doña mina baliña na kuncha vana mi computadora ya tatu in libros wabakia cuenta saco en la escuela va kumiyo kubika sagan a chani kugasana tu iyo asana con nota nasana mini no computadora ni arakuntaba indisiana chiyo conectado mi computadora ya mi distrito platanyo ranakwisotishimia computadora ni arakuntaba indisiana nana kuño wainindo ni a kandoshin sendo ni a su in juguete kumia comu taura ni achi ni akuenda saco wabana ya danotana kuchino namia comu taura ni atanantikona nana yo kyan nochi na kutuba minabali yo iyo kwa no kutuba na atanantikona rakuni indi kuntainindi ya dia ni ari ni kutuba na shimia kumutaba yo gine akunti wanya